Agradecerle a Dios por el Padre que me dio, porque realmente es el ser uno de los seres más especiales aparte de mi madre y mi ejemplo a seguir en cuanto a trabajo, esfuerzo, perseverancia. Aunque él no pudo alcanzar estudios, él llegó hasta sexto grado en primaria, él se esforzó por darnos a sus tres hijos la mejor educación y hoy en día todos somos profesionales debido a eso, a su esfuerzo y a su entrega. Y por eso agradezco a Dios porque él es el mayor ejemplo o ese amor de Dios reflejado aquí en la tierra.